¡Abre la luz! Te dedico a mi cantada, te dedico a mi cantada y alegrandola ya un rato, alegrandola ya un rato, te lo digo en mi cantada, te lo digo en mi cantada, alegrandola ya un rato. ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Cuando se escucha el violín, yo le digo de antemano, yo le digo de antemano cuando se escucha el violín. Y le hacemos con este fin, te lo digo tú mexicano, saludando a Benjamín, que vive así, te uniano que reque, que reque, que reque. ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Cantando en esta ocasión, yo le digo de antemano, yo le digo de antemano, yo le digo de antemano, cantando en esta ocasión. Cantando en esta ocasión, yo le digo de antemano, yo le digo de antemano, yo le digo de antemano, cantando en esta ocasión. Escúchenme por favor, que si lo digo otro bando, cuando alguien es el patrón, Benjamín nos ha grabado. ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte, me encontré con la huesuda Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte, me encontré con la huesuda Me dijo la tesaruda, no tomé tanto aguardiente, vas a morir de una cruda y que amar iba a hacer a tu muerte ¡Querreque! 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 Ok, ¿ustedes son? De el trío legendario portuguesino, de Santa Marta, de Santa Marta. ¿Contrataciones al? Teléfono, 845-102-34-60. Y 845-104, con determinación 70-50. Ahí estamos los órdenes para cualquier tipo de evento. 845-103-57-93. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.